Laudes de la Anunciación del Señor Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que es la Palabra y sea hecho carne por nosotros. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que es la palabra y sea hecho carne por nosotros. Himno Que hoy bajó Dios a la tierra, es cierto, pero más cierto, es que, bajando a María, bajó Dios a mejor cielo, conveniencia fue de todos, este divino misterio, pues el hombre, de fortuna, y Dios mejoró de asiento. Su sangre le dio María, al ogro, porque a su tiempo, la que recibe encarnando, restituye a redimiendo, un arcángel a pedir, bajo su consentimiento, guardándole, en ser rogada, de reina sus privilegios, oh grandeza de María, que cuanto usa el Padre Eterno, de dominio con su Hijo, use con ella de ruego, a estrecha cárcel reduce, de su grandeza lo inmenso, y en breve morada cabe, quien sólo cabe en sí mismo. Amén. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos, en el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuánto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Con su consentimiento la Virgen concibió y, permaneciendo virgen, dio a luz al Salvador. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con su consentimiento la Virgen concibió y, permaneciendo Virgen, dio a luz al Salvador. Lectura breve. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Del primer libro de las crónicas. En aquellos días, morando ya David en su casa, dijo a Natán, profeta, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de la alianza del Señor está bajo pieles. Respondió Natán a David, haz todo cuanto tienes en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán en estos términos. Vete y di a mi siervo David, así dice el Señor, no serás tú quien me edifique casa para que habite yo en ella. Pues no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel hasta el día de hoy, sino que he andado de tienda en tienda y de morada en morada. En todo el tiempo que he ido de un lado para otro con todo Israel, he dicho acaso a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé me apacentaran a mi pueblo. ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Di, pues, esto a mi siervo David, así habla el Señor de los ejércitos. Yo te he sacado del campo, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo en todas tus empresas, he eliminado a todos tus enemigos de delante de ti, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que mora en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como al principio, y como en los días en que instituí jueces sobre mi pueblo Israel. Someteré a todos tus enemigos. Yo te haré grande y el Señor te edificará una casa. Cuando se cumplan tus días para ir con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su reino. Él me edificará una casa y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Y no apartaré de él mi amor, como lo aparté de aquel que fue antes de ti. Yo lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono estará firme eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. No temas, María, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, el cual será llamado Hijo del Altísimo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo, el cual será llamado Hijo del Altísimo. De las cartas de San León Magno, Papa. La Majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad, y, para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora. La naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible, de este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, pudo ser a la vez mortal e inmortal, por la conjunción en Él de esta doble condición. El que es Dios verdadero nace como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia, y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. Y, al decir nuestra esencia humana, nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador, y que Él asume para restaurarla. Esta naturaleza nuestra quedó viciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él, en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennobleciendo nuestra humanidad sin mermar su divinidad, porque aquel anonadamiento suyo por el cual, Él, que era invisible, se hizo visible, y Él, que es el Creador y Señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por tanto, el mismo que, permaneciendo en su condición divina, hizo al hombre es el mismo que se hace el mismo hombre, tomando la condición de esclavo. Y, así, el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial, sin dejar la gloria que tiene junto al Padre. Siendo engendrado en un nuevo orden de cosas. En un nuevo orden de cosas, porque el que era invisible por su naturaleza se hace visible en la nuestra. El que era inaccesible a nuestra mente quiso hacerse accesible. El que existía antes del tiempo empezó a existir en el tiempo. El Señor de todo el universo, velando la inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo. El Dios impasible e inmortal se digna a hacerse hombre pasible, y sujeto a las leyes de la muerte. El mismo que es Dios verdadero es también hombre verdadero, y en él, con toda verdad, se unen la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta dignidad. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra, a saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra, y la carne lo que es propio de la carne. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros, en cuanto que es carne, sucumbe a las injurias. Y así como la palabra retiene su gloria igual al Padre, así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente hijo de Dios y verdaderamente hijo del hombre. Es Dios, porque ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, es hombre, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. De las cartas de San León Magno, Papa, recibe la palabra, Virgen María, que el Señor te anuncia por medio del ángel, concebirás y darás a luz al Dios hecho hombre, para que te llamen bendita entre las mujeres. Darás a luz un hijo sin perder tu virginidad, concebirás en tu seno y serás madre siempre intacta, para que te llamen bendita entre las mujeres. Del Evangelio según San Lucas. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejes, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cántico evangélico Por el gran amor con que Dios nos amó nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el gran amor con que Dios nos amó nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oremos. Al celebrar en este día de la Anunciación los comienzos de la salvación de los hombres, llenos de alegría, oremos, diciendo. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Señor, haz que recibamos a nuestro Salvador, con la misma alegría con que María recibió alegre el anuncio del ángel. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Tú que miraste la humillación de tu esclava, acuérdate también de nosotros y socórrenos. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que sepamos conformarnos siempre a tu voluntad, como María, la nueva Eva, se sometió siempre a tu palabra. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Que Santa María socorra a los pobres, levante a los decaídos, consuele a los tristes. Que la Santa Madre de Dios interceda por las vírgenes, por las madres y esposas, y por todas las jóvenes y niñas. Que la Santa Madre de Dios interceda por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios, y hombre que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.